Hasta el momento, llegamos con 68% de la barra programando personajes. El Chim es solo una mascota camión cuando aparece en Free Fire Pizza. Su verdadera pasión radica en la auténtica cocina mexicana. Él no está aquí para cuidarlo, pero puede interrumpir su noche con algunos anuncios coloridos y discordantes para fiesta buffet. Del Chim a Cleaner, omitir o presionante para deshacerse de los anuncios invasivos antes que perder el control de lo que sucede en su oficina.